Enrique Martínez Muñoz, nació en Alcantarilla, Murcia, en el año 1961. Hijo de Diego Martínez e Isabel Muñoz, toda mi vida alcantarillera viviendo en el barrio de Campoamor, en concreto en la calle Mayor. A su familia le apodaban «los laureanos». Desde su infancia Enrique siempre estuvo integrado con sus vecinos y sus amigos de Alcantarilla. Estudió la educación general básica, en el colegio de Campoamor y acabó los de bachillerato en el Instituto Francisco Salcillo. Su aspecto físico tan normal como el de los demás, le marca por su cabellera pelirroja, su piel muy clara y sus abundantes pecas. Enrique decidió su vida profesional por las tablas del teatro, el cine y la televisión. Ha protagonizado una de las series de mayor éxito de Antena 3, Los hombres de Paco.